La Coordinación General de Ecología invita a los automovilistas tlaxcaltecas a cumplir con la verificación vehicular, la cual contribuye al cuidado del medio ambiente. El director de Planeación y Evaluación de esta dependencia, Alicho Macero, destacó que a nivel nacional Tlaxcala registra los costos más bajos para realizar la verificación. Hablando de la homologación en cuanto a la verificación, Tlaxcala ha cumplido con la ha cumplido con los acuerdos de homologar equipos, de homologar software, de tener una plataforma en la nube, como lo está pidiendo la norma, como lo pide la federación, y hemos estado a esa vanguardia. Pero sí, en el caso de los costos de la verificación, en los cuatro niveles 1, 2, 00 y 0, quiero mencionar que somos el estado que tiene menor costo por la verificación. Detalló que de acuerdo con el programa de verificación vehicular obligatoria 2020, durante este mes deberán verificar sus vehículos, los conductores con engomado amarillo y que el último dígito de su placa corresponda al 5 y 6. Pues también es otro tema en donde el ciudadano debe aprovechar, verifique porque los costos son bastante accesibles. Yo no le quiero mencionar a otros estados ni decir nombres, pero está muy arriba la verificación. Los automóviles con terminación 7 y 8, con engomado color rosa, realizarán el trámite durante el periodo febrero-marzo. Cabe señalar que las unidades vehiculares que realizaron cambio de placas durante este año también deberán realizar su verificación correspondiente. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.